Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y aquí estamos un capítulo más de Scaling y bien, este es el capítulo número 93. En el capítulo anterior hicimos la misión el mejor amigo de un Daedra. Esta misión la activamos cuando fuimos a ver con el herrero, pero no antes escuchar el rumor de uno de los guardias que le buscaba un perro a las afueras de la ciudad, en la ciudad de Farquia, o Farquia, como se pronuncie. Una vez que hicimos eso fuimos a ver el perro y bueno resultó que ese perro era Barrabás, un fiel compañero de Cabicus Ville y necesitaba nuestra ayuda. Fuimos a la capilla y por el camino matamos unos cuantos vampiros. Una vez que llegamos, nos dijo que si queríamos que Barrabás fuera con él, que encontramos una hacha, la encontramos, se la devolvimos y encima el tío nos dice, te gusta, te gusta mi hacha, vale, te la da hoy a cambio que mates a Barrabás. Y yo pues bueno, yo pues le dije que tú lo que te vi, no quiero matar a un perro inocente, aunque los perros me den mucha rabia que no paran de ladrar sin parar, pero bueno, no me ha hecho pena del perro para que yo matarlo. Así que bueno, le dimos el hacha para que se le metiera donde le cupiera. Y bueno, y nos reconvenció con la máscara de Cabicus Ville, una máscara bastante chula. Ya la mostré. Y también hicimos una para el orco de Ventalia, de Ivernalia, en la de los libros. Recuperamos un fragmento del pasado, vale, unos de la cuchilla de Mejurres o Mejurres o como se diga. Vale, una vez que contamos, ya llevamos dos trozos y ahora voy por el tercero. Y el tercero está aquí al lado. No sé si tengo que pasar por aquí para llegar aquí o esto lo puedo rodear, vale. De momento, pues, he empezado aquí el capítulo porque no sé si es por aquí o por aquí. Así que bueno, empiezo aquí y veremos a ver qué pasa. Si os preguntáis dónde está Villa, Sofía e Índigo, se han quedado ahí luchando. Yo he seguido para delante. Porque es que luchaba contra un oso y no me interesaba el oso. Bien, eh, el ruto de la roca de la arpía. Un momentito. Ya sé dónde es. Roca de la bruja muerta. Vale. En esta zona, aquí, al lado, si seguimos este camino, llegamos a... A un esto de un dragoncete. Aquí están. ¡Ay, mi amiga, el exhibicionista! Por aquí, si vamos por aquí... Lo voy a mostrar, lo voy a mostrar, ¿no? Voy a luchar de momento contra él. O... Sí, o sí que puedo luchar contra él. Qué narices. Eh... Era por aquí, ¿no? O por aquí llego a donde yo quiero llegar. Eh, a lo mejor que yo directamente llego... Un momentito. Un momentito. Vale, es lo mismo. Pues por esta zona había un dragon. Un dragoncete, cerca de aquí. No sé si estaba por esta zona o un poquito más abajo. Quiero recordar, eh, no me hagáis mucho caso. Tengo que subir ahí arriba, creo. Vale, voy a dejar aquí mi caballo gallina. ¡Ay! ¡Pobre cabra! ¡O zorrete! ¡Me lo han cargado! ¡Malvados! Eh, yo voy a pasar de todos ellos y yo tengo que ir aquí. Sí, pensé que he escuchado los pasos. Bien. Vale, creo que esta misión... Quiero recordar cuál es. Creo, eh. No, no sé. Seguro. ¡Ah! 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 Es muy fácil matarlos cuando son un golpe crítico. ¡No! ¡Ah! Por favor, Sofía. Sé que te gusta enseñar la carne, pero quítate del medio, por favor. Después me dices a mí que estoy mirando ante las boobies. Eh... Por aquí. Vale, tiene que haber una llave por ahí. Pero lo que estoy viendo no veo nada así interesante dentro. Para coger y... Mira, aquí está la llave. Llave. Vamos a ver. A ver. Tengo una llave. Vale. Hay una poción ahí de magia. Paso de ella. Vale. Ya voy para esta celda. No veo nada así interesante. Aparte que está oscuro. Eh... Cueco de madera. No sé qué. Me... Fuera. No. No. Vamos por esta parte ahí. Hola. ¿Hay alguien en casa? Estoy entrando sin permiso. Hola. Ahí hay uno. Ven aquí. Ahí. Hola. Jei. Ha sido masacrado. Un bastón. He... Si, bueno ya ya vas. Una taga de ébano. Las podobas fabricar, pero... Eh. ¿Qué tenemos por aquí? Un monotador cae Bueno Tengo que ir entonces a Al modulo imperial Que curioso que esté esto aquí Ya tengo dos Ya que cogí dos Una vez que hicimos la guerra civil La terminamos Ya cogí dos La de Rekiki Y la de La de Tulio No me salía el nombre Tengo dos caminos Eso me huele A trampa Vale, es por ahí Si, es que todavía acabo de verla Cofre no Eh, aquí Es que eso me volía Pero mucho A trampita Venga ya Es mala conmigo, eh Es mala Ahora Con lo fácil es coger una cuerda Es decir, un cuchillo De los que llevamos Hacerle Ras Cuerda cortada Eh, está Pues Porque es lo que hacemos Prácticamente Miren esto Martillo a este paso Básicamente es lo que hacemos Y dicho antes Prácticamente, ¿no? No, es básicamente Lo que hacemos Bueno, también desconectamos El mecanismo Y todo eso Pero Por ahí no es Tengo que subir Para arriba Porque ahí pone Skyrim Y no No Y aquí por lo menos me dice Que la salida Por aquí Sí que tengo Que subir Bien Esto sí que me recuerdo más A este lugar Vale Bien Bendita Por favor Perdonad Que es lo de siempre Bebe Come Y todo lo que quieras Cómete esto Cómete esto Y Salud Tengo tres De esto Tengo un montón Pues bueno Vamos a comer esto Y ya está Hay alguien ahí No No hay nadie No No, no te preocupes ¿Qué haces tú aquí, Tron? Mira lo que te ha pasado Aquí me quedo aquí Hasta Sky Y en Godfrey City Quince de oro Un Wall Elf No hay nada Sí Por ahí abajo Tenemos más enemigos Que recordar Bueno Hay que subir Para arriba Hay que subir 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 Sí Pues Teníamos que haber pasado Lo que hemos hecho Cuantito Hemos pasado Por aquí Para llegar aquí Bueno Sí Entonces lo he hecho bien No No lo quiero No lo quiero No Vamos a cogerlo ¿Es yo ¿Es yo o ¿Es el precioso En Skyrim All perveres? Yo dije que me había Injured my leg Y uno de ellos Me dijo que me Remove my clothes No 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 Ha fallado Creo que no No Joder que pesado De preguntar Lo mismo Eh Que no 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 Preguntes Si Preguntas No te voy a Responder Que Si No 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 Una maga, maga asquerosa, maga asquerosa, una maga asquerosa, una maga asquerosa, una maga, esto no me lo ha tocado, me está tocando, te voy a dar, no me llego, toma, toma. Eso te pasa por tocarme en la monar, corazón humano, bueno, corazón humano, aquí tienes un corazón humano, chacha, ¿qué vas a hacer con él? ¿Le vas a comer? Yo que me lo coma, que soy hombre lobo, vale, tiene que haber una llave por ahí, si no, pues lo hacemos así, a las brevas, vamos a ver aquí por aquí, pero vamos a empezar, y vamos a mirar, y especial a todo. Esto, no, pero que no pinche, no que no pinche. No, 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 ahí tengo, ¡Uuuh! Eso como se ha activado. Rubí, esto no lo quiero, esto sí, sí, sí. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Venga ya, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo mi culito, mi hermoso culito. Esos eran los barrotes, ¿juego de, en la cena? Juego de, juego de, juego de la cena. Juego de, juego de hiritos, meh. Vamos por aquí. Y me quemo otra vez el culito, y bueno, el culito y todo lo demás. Y es que debe de haber una plataforma de estas que es pizza si la cagas. Eh, otra poción de aquí, de mi culación. Quería moveros de ahí, os estáis quemando, es que empecéis tontos. Vale. La palanca se ha abierto esto, y pues bueno, ya que estoy aquí, vamos a ver qué hay en detrás de la puerta número 3. ¿Qué tenemos, un Ferrari aquí? ¿Un Ferrari? ¿Un Ferrari? ¿Tenemos un Ferrari? ¿Tenemos un Ferrari? ¿Un Ferrari tenemos aquí? Eh, no, no tenemos un Ferrari. No hay Ferrari que abarcan. No. Ni Corvette, ni nada. No. Es una salida de Skating. No. Qué bueno. Bueno, después de toda la tontería, vamos a seguir. Eh, bueno. A ver qué hay por aquí. Oscuridad. Y camines sin salida. Bien. Hmm. Vale, pensaba que esto era... Vale. A lo mejor, me callo porque a lo mejor no es la que yo creo que es, la misión esta. Vale. Pues no es la misión que yo creía que era. Me llevo esto, me llevo esto, y te robo esto. No. No es la que a lo mejor. No es la que se volvió a la ciudad de Santa. O sea, no me llevo esto. Pero, por lo menos no siempre. No te preocupes, no te preocupes de esto. Definitivamente no voy a ir a los lugares, ¿vale? Y encuentras una bruja cuervo que te pide ayuda Quiere vengarse de su hermana que le había encerrado Pero se va a quedar esa misión Pero no, no Me aseguro que esa misión la encuentre más adelante Y sí, aquí está esto Aquí tenemos una llave más No, quería saltar Tengo que coger la poción esta Es veneno Vamos a ver que hay aquí Lo he cogido, no Me llevo esto Esto no lo he leído Se lo dejo Casi, casi ya tengo el dinero suficiente Pues me lo voy a llevar y me lo voy a vender Lo que pasa es que el lucero de Alba El herrero, lo único que se lo puedo vender Pero bueno Nos vamos al lucero de Alba Porque creo que ya tengo todas las piezas Que nos hace falta Así que vamos De acuerdo Ese día me parece muy bien Los gatetes no están No, no Qué pena Vamos a Lo de siempre Vamos a comer un poquito Y a ver si después puedo coger E ir a la posada Y comprar sopas Porque me estoy quedando sin sopas Y antes me quedan estas Y es una pena gastarlas así Porque te dan más dos al aguante Y la otra te da más dos a la salud Es una pena gastarlas así Pero bueno Termina de comer niña Vale A ver, vamos al Sí, al herrero Vamos a venderle cositas El herrero ¿Dónde estás? Aquí Me alegro de verte Por fin hay alguien útil Por aquí A ver Aquí está Que los divinos te sonrían Mmm Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites ¿Qué tienes por aquí? Bueno Tampoco me voy a comprarle nada Pero bueno Bueno, de estas cosas No voy a comprarle nada Pero Es bueno mirar Que tiene Porque si tiene algo que Dices Interesante Interesante Pues puedes comprarlo Pero bueno Vamos a cambiar Esto no quiero vender Lo quiero deshacer Y no tengo nada más Y aquí tengo Nada No tengo nada Bueno He vendido el escudo Vuelve si necesitas acero Y ahora vamos a visitar A nuestro amigo Y decirle que Eh Tengo ya Las dos cosas Son tres partes Si me vende Ahí arriba Y Silo Silo Se llama Eh Silo Ahí estás A ver ¿Qué pasa? ¿Tienes uno de los fragmentos De la cuchilla? Teque 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 Se puede dar Una a una Eso está bien También se le vamos a dar Todas de golpe Vamos a darle una a una Es lo que dice Nuestro más experto artesano Es un patán Comparado con la perfección De los Daedra Mira como reluce Aquí está tu oro Tal como te prometí Ahora solo necesitamos Los fragmentos del filo Y la empuñadura Vale Siguiente La empuñadura Tal como te prometí ¿Has probado a empuñarla? ¿No es sobrecogedora La forma en que parece Moldearse en tu mano? Aquí está tu oro Lo único que queda por reunir Son los fragmentos del filo ¿A qué es emocionante? Vale Tengo los fragmentos del filo De la cuchilla De Tatala De Tatala Porque No sé pronunciar Merunes Creo que sería así Fíjate en ellos Solo las legendarias armas Daedricas son tan afiradas Es maravilloso Y aquí tienes tu pago Por los fragmentos Al fin Todas las piezas De la cuchilla De Merunes Están en mi poder Es hora De que sepas una cosa Hay una cuarta pieza Esa vaina Que ves en el expositor Fue construida Para albergar la cuchilla Y hay algo más Sé cómo unir Todas las piezas Solo tenemos que llevarlas A la capilla de Dagon Y contactar con el señor Del cambio directamente ¿Crees que Dagon Reparará la cuchilla? Desde que era niño Había tenido la extraña sensación De que un extraño sentido De destino Envuelve el culto Del amanecer mítico Y ahora sé De qué se trata ¿No lo ves? El destino Te ha llevado hasta mí Y hasta las piezas Dagon tiene que responder Era nuestra llamada Estamos muy cerca Te veré en la capilla Sí, vale Coges tú la cosa esa, ¿no? Sí, ya no está Vale Te has ido, ¿eh? Puedo robarte la... ¡Qué oro! Uy, qué generoso Trece Bueno, vamos Vale Vale, la capilla La capilla Yo no nací en Skyrim Pero cuando serví en la legión Esta tierra se construyó en mi Bueno, deciros que esa mujer Si somos capaz de decir Capas de tormenta Digo yo No Si somos imperiales Y si fuésemos atacado Luzulos de Alba Ella sería la Yard De su lugar Como dato curioso Vamos a ir a la capilla La capilla No sé dónde estaba Si no me equivoco ¿Qué ocurre? ¿Dragones? Si no me equivoco Vale Vale Es que me había parecido una cosa Pero no A ver La capilla estaba por detrás De los salones de los vigilantes Creo, veo Voy a Está aquí Esta es esta parte Pero bueno Voy a hacer un corte Si, voy a hacer un corte Y voy a ver si por aquí puedo subir Vale, por aquí O si Tengo que bordear por aquí Porque si no Si tengo que venir aquí Bordear por aquí Si por aquí no se supe Esta parte Tengo que bordear por aquí Es Tiempo perdido O sea que voy a hacer un corte Y nos vemos En la capilla Bueno, antes de llegar a la capilla Bueno Aquí estamos Aquí estamos Eh, os enseño Os enseño Vida se me ha quedado muy perdida Eh, por aquí En los salones de De los vigilantes Tenemos un camino No es por detrás Tenemos un camino Que Bordea Todo esto Todo, todo, todo esto Y llegamos a esta cueva Seguimos, seguimos, seguimos Y bueno El camino que voy Bueno, seguimos Tranquilamente Caminos un poquito Largo todavía Pero bueno Un oso ¿Por qué no te puedes quedar En tu casa Oso? Quédate en tu casa Venga va A ver Dame esto Y eso se puede ir Como veis Estamos cerca De trayendo un sitio De un dragón Bueno Voy a dejar el caballo Aquí Que sube mejor Cuando andando Bien Aquí estás Colocaré las piezas En el alzar Y Dagon tendría Que hablarnos Vale Hola Vildia ¿Dónde has aparecido tú? Por magia ¿Eh? He hecho magia Me unes Dagon Lord del cambio Te hemos traído Tu cuchilla Te rogamos Que vuelvas a traer A Tamriel Toda la gloria De esa arma No funciona ¿Por qué no lo intentas tú? Simplemente pon las manos En el altar ¿Que lo intenté yo? Tú Mortal Tus oídos Son signos De mi voz Has encontrado Los fragmentos De mi cuchilla Observarte Ha sido divertido Pero Dagon No declarará Vencedor Alguno Mientras quede Un peón Sobre el tablero Mata a Silo Su familia Y él Ya han cumplido Su propósito Me ayudó a encontrar Los fragmentos Me dice vivir Solo Dagon Puede declarar Si merece La pena Conservar A uno De sus peones He dicho Mátalo Ocupa Ocupa tu legítimo Puesto Como mía Dalí O te aplastaré No te tengas miedo Espera Espera No me mates No hay otra forma Puedo devolver las piezas A mi museo Sellarlas En un expositor Tú recibes Una generosa cantidad De oro Yo completo mi colección Y nadie tendrá que morir Eh Lo podemos matar Conseguimos una daga esta Es que Es una daga Cuchillo A mi no me interesa La verdad Eh De acuerdo Sal de aquí Gracias Aquí está tu oro Regresaré como pueda A Lucero del Alba Pretendes traicionar A Merunes Dagon Sufre Esos tíos salen Si o si Ahora se dan cuenta Los demás Madre Cachillo Estos tíos Mates a Silo O no mates a Silo Salen A ver Corazón Vale Tengo un corazón De letra Tengo que llevárselo Nuestro amigo El herrero Eh Me lo llevas Si La pena es que No me los puedo No los puedo Eso Pero bueno No los puedo Quitarle la ropa Vamos a entrar Dentro de la capilla Me he intentado matar O sea que Vamos a matar Si Toma Toma Bien Que buenos que sois Sois muy fuertes Corazón Corazón Y este Me la llevo Corazón Corazón Bien 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 Que tenemos por aquí Esto Escudo de Farket Vale El casco del paladín Bien Necesitamos Esas plumas Son Plumas de águila Bien No me interesa Esto que vale dinero Mejor me da la mitad Si Bueno Eso también Vale Algo más por aquí Si Vemos esto Bien Esto es Mineral Dame 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 ¿Puedo coger ese? Pues bueno Un casco Encantado Vacía Vacía No No he dado Es cuando he leído Vamos a recoger Cositas Bueno A todos aquellos Que queráis saber De la cuchilla Me lo decís en comentarios Y cargaré la partida En ese punto Y subiré la cuchilla Lo que hace La cuchilla Y todo eso Pero bueno No 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 ¿Pero no 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 ¿Sabes de lo que realmente estoy esperando? Es cuando llegamos a casa de una quest, todo malo y malo y dulce. Y algún maldito de un hombre que decide robar a nosotros. ¡Nos! Me encanta la forma en que gritaste. Es muy mala, es muy mala. ¿Estás hungry? Puedo hacer una comida para ti, si te gusta. Tengo hambre. ¿Tienes algo para comer? Tanto que tenga los correctos ingredientes, siempre puedo preparar algo para ti. Ahora, ¿qué me gustaría comer? Eso debería funcionar bien. Ahora, déjame ver. Aquí estás. Claro. ¿Puedo hacer dos chicos? Voy a aprovechar y voy a darle un par de armas. Los bastones no, que si no, los usa. Son exactamente lo mismo. Vale, voy a vender una. Voy a vender una. ¿Qué mal objetivo? Esta es más malucha que esta. Entonces me voy a quedarme esta. Esta la voy a vender. Las otras dos me las quedo y... Y ya está. Entonces, ¿por qué vamos a ir ahora? ¿Puedes hablar un poco con vos y yo? Es tan bonito hablar un poco con vos y yo. Estaba pensando... ¿Estaría interesado si te hubiera dicho un poco sobre mí? Estaba contándote acerca de las bolsas de mi madre, ¿verdad? You know, maybe it was a bit unfair to complain over her cooking. A bit. Maybe. I'm actually better at cooking than my mother. My grandmother taught me, you see. In particular, my grandmother was really good at baking cakes. My sister and I used to help her. Although we probably weren't very good at it. We spent more time tasting the dough than actually baking cakes. Hmm. My grandmother's sweet rolls were incredible. She had to lock them into a chest, else we would eat them all instantly. But the chest didn't help much. You see, Brit's brother was quite good at making lockpicks. And he taught us how to do it too. Grandmother used to complain that her sweet rolls disappeared way too fast. And that she couldn't understand how this happened. But I'm sure she knew what was going on. Especially since she found a lockpick that I had forgotten in her basement. You do know, don't you, that I'm quite happy to make lockpicks for you. I only need an iron ingot and access to a forge. Any time. Well, well, the Well, 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 the Now, what we're going to do now? What we're going to do now? Eh... We're... 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 We're going to... We're going to... Bien, estamos aquí. ¡Claro! ¡Claro! Tú eres el sangre del dragón. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a darnos un poquito de deprisa para cerrar la misionista del herrero. También nos vamos a ir a Ventalia, a ver si puedo ver con el nombre ese, para darle el collar a la Arkai, que hemos encontrado uno. Tengo que comer porque no se regenera la estamina. Soy el herrero personal del Jarl, pero eso no implica que no te pueda vender algunos objetos a buen precio. Tengo tu corazón de Daedra. Bien, preferiría usar agua para envidiar el metal, pero así lo quiere el Jarl. Toma, una de mis mejores armaduras. Trátala de mí. ¡Ay, qué bien! Yermo del cristal. ¡Ay! Las mejores armas y armaduras. Bueno, sí, voy a ver el que le vendo. A ver qué tiene aquí. Siempre voy a mirarlo aquí. ¡Uy! Paladín, las batas del Paladín. ¡Bien! No están mal, no están mal. Pero bueno, no me interesa, necesito ahorrar dinerito. Bueno, ahora después iremos a Ventalia. Creo que me voy a quedar el casco del Paladín al final. Esto fuera. Estoy tentado de comprar la armadura del Paladín. Vale, y eso fuera. Estoy tentado, muy tentado. Pero quiero 4.000, necesito 12.000 para la casa. O sea, que va a ser que no. Para ti. Uy, no tienes dinero. Pues no es para ti. Hasta la próxima. Bueno, vamos a ir a Ventalia. Vamos a ver la misión. Ahí está, Íñigo. Por aquí. La última batalla, sea gloriosa. Bueno, vamos a ver la misión esa que nos pidieron un collar de Arkai. Y vale, por aquí. La misión. No podrías encantar mi espada. No. Esta vieja hoja está tan roma. La misión de... Un momentito. Vea. No. Después, cuando haga el viaje. La misión esta de... Los voy a llamar y los voy a vender. Qué narices. De la hermandad oscura. Creo que la haré después de hacer el DLC de los... Los... Vampiros. O el Sostain. Uno de los dos. Porque... Bueno, quiero... Hacer ya los DLCs. Porque los he dejado un poquito aparte. Sí. Y bueno. Y ahora, pues... Es momento de hacerlo. Vamos a hacer uno ya. Soy nivel 36. No soy... Meh. Una maravilla de nivel. Pero bueno. Vamos aquí. Bueno. Ya hay nivel 36. Es 37. No he subido todavía del puntito. Vale. No quiero transformar el hombre lobo. Eso va a ser lo interesante. Porque no quiero. Vamos a comer. Esto. Pues... Esta. Y esta. Pues no voy a dar más. Hombre. Ya estoy cansado. Eh... ¿Dónde está el hombre? Está por ahí. Venga. Venga, vengo. No quiero que se invita a su casa. Eso también. Aquí estás. Muy bien. Te agradecería que no molestases a mi mujer, Toba. Aún está de luto. Vale. Toma. Aquí tienes... Un amuleto de Arkai. Ojalá Arkai pueda consolar a mi mujer. Gracias. Toma. Yo siempre pago mis deudas. ¿Qué? 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 ¿Quién quiere tratar con todos esos soldados? ¿Dónde tengo que encontrar la otra misión? No lo sé. Ah, sí. Vale, vale. Y sé dónde hay una misión más. Vamos a ir a por esa misión. Es dentro de la misma ventaria. Así que vamos a hacerla. Y necesito... Eso. A ver. Vamos acá. Tengo que ir al barrio de los elfos oscuros. Vale. Tengo que ir por aquí. Por aquí. Bueno. Por la otra parte también podría haber llegado. Vale. Vale. Necesitaría que sea de día más seguro. Porque... Es aquí dentro. Este tienda es como... Lo de Vélezor. Vale. Vende de todo. Compra de todo. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Pem. 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 Ahí. Creo que ahí será más que suficiente. Espero. Porque... Vamos a ver. Mano de lluvia. Estamos en la época. De las lluvias. Vale. A ver. Son las ocho o no están. Voy a esperar un poquito. Una horita. A ver. Es todo lo que pido. Con tu ayuda tenemos una oportunidad de mejorar la vida que llevamos aquí. Por eso... Te doy las gracias. Pensaba que el Barrio Gris sería un lugar seguro. El Barrio Gris apenas tiene algo que ofrecer. Pero no siempre fue así de penoso. Ha sido un placer. Aquí está. Tú y yo somos... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te interesa el comercio? Ofrecemos mejores servicios que la compañía del Imperio Oriental. Que tus viajes sean propicios. Bueno. Si... A ver si... La puerta se abre. Si no... Vale. Ahora. Eh... Ahora que he hablado con esa mujer. Me he acordado que aquí tenemos otra visión. La Marca Oriental. ¿Verdad? Y hay unos argonianos que también podemos ayudarles. Me acabo de acordar ahora mismo. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Si no, dímelo. A lo mejor tengo más guardado. Vale. Todos mis artículos son legítimos. Y eso es más de lo que se puede decir de algunos. Vale. Aquí no hay nada robado. ¿Nada de verdad? Por supuesto. Nada de esto es robado. Solo un mercachifle descuidado y estúpido cometería la insensatez de comprar bienes robados. Por azura he cometido un terrible error. Compré un anillo de oro y resulta que a Viola Giordano le ha desaparecido un anillo igual. Jeje. Mira que... No compres nada robado, eh. Podría devolverlo por ti, eh. No es tan fácil. Ella iría a hablar con el Jarl si supiera que tengo algo que ver con esto. Tienes que hacérselo llegar de otra forma. Mira. Es peligroso. Pero si te cuelas en su casa y le dejas el anillo en su tocador o algo así, te recompensaré. Vale. A ver. Hay quien dice que son basura. Para mí que son tesoros. Para mí que son tesoros. Son basura, son no sé qué. Vale. ¿Qué tienes por aquí? Hoja de los jinetes. Ajá. Ahí está el lobo Daito. Naná. Julianos. Ajá. Ajá. Naná, 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 naná. A ver qué tiene por aquí. Bueno, siento mucho que me esté siempre deteniendo mirando las tiendas. Pero bueno. Vamos a comprar eso. ¿Qué tienes por aquí? Esto me llevo. Nananana, nananana. Paso. ¿Y por aquí qué tienes? ¿Esta me la llevo? Sí. Eso ya no. Y a ver si empiezo ya a jugar con la alquimia. Vamos a ver qué te puedo vender, qué te puedo vender, qué te puedo vender. Eh, nananana, nananana. Esto, sí. Esto no lo uso. Fue cuando me arrestaron. Me arrestaron ahí contra mi voluntad. Más dinerito. Pa' ti. Da bastante, jeje. Vale. Y aquí los bastones como... No sé si los tengo. Ya que me gusta coleccionar las armas. Me gusta coleccionarlas. Aunque... No uso los bastones, pero me gusta tenerlos. Los repetidos los vendo, pero bueno. Soy un poquito así. Me gusta. Jejeje. Vale. Eh... Procura que Bior no te encuentre en su casa. Aquí está. Aquí está. Vale. Vamos a hacer la misión esta. Que serán 5 de 5, ya. No. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Y tenemos un bajón de fotos que además que fastidiar la cosa. Pero bueno. Voy a comer esto. Voy a comer eso. Y ya que tengo esto, voy a beber. De la canticuera. Venga, a ver. Venga. Vale. Venga. Bien. Tras esto. Antes de nada. Voy a poner esto. Y eso. Vale. Venga. Ahí. Mmm. Qué riquina. Qué mina más rica que tengo. Ay. Estaba mirando el guante. Estaba mirando el guante. Pero me ha parecido que lo llevaba roto o algo así. No sé. Vale. Ahora tenemos que ir a la casa de Viola. La Viola. Viola. ¿Como está en la zona esta donde están los nórdicos? Creo que deberíamos ayudar a Reven Sari a volver a Viola a Viola. Sí, sí. Ahora voy a eso. El carrocero puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Vale. Si esta mujer esta es Viola. Vale. Ya sé cuál es su casa. Y... Bueno. Me da mucha rabia que... Por culpa de algún bug. Tienes una moneda para una pobre anciana. Eh. La misión del carnicero. No... Lo he comentado antes. ¿Cómo me alegro? Planeando fechorías, eh. Ay, no. Perdón. ¿Te enseñaré? Oh, gracias. Que los divinos vendrían tu corazón de oro. Sí. Está feliz la mujer. Los gallinos sonríen a las almas caritativas. Ay, qué bien. Antes que venga, Viola... Y nos viole. Jejeje. Mejor dicho. Nunca mejor dicho. No. La mujer no nos violará. Pero... Llamará a los guardias y tenemos follón y... Y paso. No. Así por lo menos. Vale. Empezamos con muy distinto. Vale. Me parece muy bien. Muah. 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 No. Nada. Que se rompe. Nada. Ay, maleta me guá. Venga. A ver. Paciencia. Paciencia. No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí estas cositas? ¡Ah! ¡Casi se han roto! Vale. Bien. Espero que no haya nadie. No. No. A ver. ¿Dónde lo tengo que dejar? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Facilísimo! No quiero robar nada. Tocador. Eh... Aquí. Eh... Anillo, anillo de oro, de viola. Aquí. Ya está. Sí. Bueno. Un momentito. No. Perdón. Un momentito. Aquí tenemos... Varios sitios. Tenemos una casa que tenemos que... Vale. Era de enfrente. A ver. ¿Puedo entrar tranquilamente? No. Y Nico no sé dónde está. Hace mucho. Vamos a intentar entrar. Aunque sé que de noche... Es más fácil entrar porque aquí están los dueños, pero... No quiero follones. No quiero follones con los dueños después. Nada. Nada. No. Vamos a ver. Paciencia. 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 Y no tengo que ponerme nervioso porque... Es que... Es que... Toca mucho enamorar. Toca mucho enamorar. Que se rompan así... Tan fácilmente. Sí. Es... Es muy difícil abrir la cerradura esta. Pero es que... Madre mía. Es que se rompen en nada. Vale. Está ahí. Ya lo tengo localizado. Vale. Una vez que esté localizado... Es cuestión de... De abrirla. Simplemente. Vale. Por ahí no es. Vale. No sé si es un poquito más para abajo o un poquito más para arriba. Vamos a darle aquí. Vale. Entonces un poquito más para arriba. A ver. Ay. No voy con cuidado. No voy con cuidado. No, no, no voy con cuidado. No. Sé que tengo que ir con cuidado pero es que nada me se rompe. Tengo un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo. A ver. Dedo. Haz de caso. Cuando yo diga suelta, sueltas. Bien. Como buenas ladronas hemos conseguido entrar. A ver. ¿Dónde estaba eso? En la parte de arriba creo que estaba. Vamos a la parte de arriba. Solentemente son robar eso. Y aprovechando que no está ni la hija, ni la madre, ni el padre. El padre estará bebiendo como un cosaco. Vale. Vale. Deci ocho. Me ha parecido que hubiera algo ahí. Pero no. Ajá. Bah. Vámonos ya. Vámonos ya. Vamos a decirle al elfo que hemos atascado el... El... El eso, el anillo Un cazcado del anillo Y... y está Y Nigo no sé dónde se ha quedado Pero bueno Hola Tú no has visto nada, ¿no? Tú no has visto nada, guardia Tú no has visto nada Tú no has visto nada Tú no has visto nada Soy oscada de la tormenta Sí Ese es mi título como Guardia Capa de la tormenta Bueno, por la liga de tonterías Vamos a dar un poquito de prisa Vamos a decirle al elfo que ya está Y creo que por aquí voy No, aquí abajo Doy rodeo Entonces es cierto lo que dicen todos Que Avento Aretino Está realizando el sacramento negro Que intenta invocar a la hermandad Venga ya Grimbar Siempre con esas tonterías No, no, claro que no Son solo cuentos Bien Bien Entonces lo invitaré a jugar Vive justo ahí Voy a llamar a su puerta No, niño No, niño Los argonianos de los muelles Me tratan muy bien Mejor para ellos O mi padre los echaría a patadas Intento mantener a Grimbar a salvo Pero son tiempos peligrosos A ver, te he oído a ver De un niño maldito Sí, es muy triste Un joven Avento Aretino Perdió a su madre y lo enviaron a un orfanato Pero ha vuelto a casa Y la gente ha oído cánticos extraños Dicen que es el Sacramento Negro El ritual para contactar con la hermandad oscura El motivo por el que un niño quiere ponerse en contacto con un grupo de asesinos se me escapa Pero está atrayendo el mal a esta ciudad Vale De acuerdo El niño está aquí Como veis aquí nos marca Debemos entrar Pero quiero dejarlo un poquito más para adelante Hacerla La sociedad oscura esta O la hermandad oscura Como quería llamarla Y al cabo para mí es lo mismo Yo la llamo la sociedad oscura O se llama la hermandad oscura Que bueno Tiene sus misiones o... Eh El que más me tocan las maíces es Cicerón Que está loco Pero bueno Vale Se está alargando mucho el capítulo Pero bueno ¿Te has encargado de... ¿Ese problemilla? Sí Gracias Gracias La profecía de Azura siempre te guiará hacia la fortuna Hablando de fortuna Toma Todo lo que gané con mi último envío Es para ti ¡Ah, qué bien! Bueno Vuelve cuando quieras Ya estamos 5 de 5 Vamos a la casita Y vamos a terminar ya Vamos a ver ya Vamos ya Corre, 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 corre Corre, cala, cola Corre Por aquí Por aquí Por aquí Hola Señorita Lo siento Perdone Perdone Si le he empujado Lo siento mucho Ay, que me quedo aquí enganchado No, 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 no A ti también te voy a empujar Me quedo sin estamina Eh Ahora, amigo ¿Dónde estabas? Estabas para ir perdiendo, eh ¿Qué estarías haciendo tú, eh? ¿Qué estás haciendo tú por ahí, Pellín? Bueno Ya fuera de tonterías Vamos por aquí Y ahora a ver ¿Dónde está el tipo este? Para que le compre la casa Ahí sentado Vale Casi me lo paso Casi me lo paso Que los dioses te guarden en tus... Los capas de la tormenta Han encontrado el camino de la victoria Aquí Me gustaría comprarle una casa de... En la ciudad Hay una casa vacía en la ciudad Pero allí pasó algo... Desagradable hace poco Me temo que todavía no está disponible Vale No puedo comprarla Bueno Siguiente capítulo Intentaré abrir la puerta Cuidado en tu viaje A ver qué Qué pasa Porque Si no podemos comprarla No podemos ser Zane de aquí Por lo tanto Tengo que investigar Así que Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dados un like Suscribíos Y comentad Un saludo Adiós